Mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación, la Policía Nacional logró ubicar y capturar por orden judicial a Darnay Esteban Acevedo Pulgarín, alias Peluco, integrante del componente sicarial del Grupo Delincuencia Comuna Organizada La Inmaculada, quien bajo instrucciones de alias Joaco y alias Carlitos Guay, habría participado de forma directa en el vil asesinato del exconcejal Carlos Arturo Londoño y de la funcionaria de la Alcaldía Municipal de Tuluá, Clarivet Ocampo. Esta persona ya fue imputada por los delitos de concierto para alinquir con fines de homicidio, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Un juez control de garantías, tras analizar los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador, decidió enviarlo a prisión. Esta captura se suma a las 15 capturas que se habían ejecutado el pasado 12 de agosto, en otra operación, en contra de esa estructura criminal que tanto daño le hace al municipio de Tuluá. Las autoridades instan a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 de la Policía Nacional.